Ella anda dormida, a mí me gusta ver Mira qué bonita, cae sin saber qué va a pasar después Pasar después Yo no soy tu amigo, pero quiero ser Menos que tu amigo, para ya no ver qué va a pasar después Pasar después Y aunque sea un niño, me acuesto a las tres Y aunque estés tranquila, llevas más de diez Ya me dio dormido, a mí me encanta ver cómo vas cayendo Qué bonita, cae sin saber qué va a caer Y aunque te lo pida, no vas a ceder Y aunque no lo admitas, llevas más de diez La, 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 la... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video